Música Tal y como habíamos anunciado en este primer espacio estelar del día en esta entrega de hoy vamos a compartir el cafecito con José Rijo Presbot, economista y experto en temas presupuestarios Muy buenos días y bienvenidos Muy buenos días Uchi, Amelia, un placer como siempre compartir con ustedes y más con este cafecito Seguro, entonces entrando en materia de inmediato tú que llevas la ejecución presupuestaria al pie de la letra y mes por mes nos gustaría que le expliques a nuestros televidentes o que le des la información de cuánto le ha pagado el gobierno dominicano a la Odebrecht por Punta Catalina en lo que va de este año después del escándalo Bueno, hay que recordar a los amigos y amigas que en el 2014 se aprobó un contrato con Odebrecht, Ternimón y Ingeniería Estrella por 2.041 millones de dólares pero que en la misma resolución que se establecía ese monto se hizo una reducción a 1.945 millones de dólares es decir que el contrato aprobado por el Congreso es de 1.945 millones de dólares es un contrato denominado llave en mano donde la única responsabilidad que iba a tener las E.D. en representación con la corporación una C.D.E.E.E. era la supervisión y cumplimiento de los hitos, de los pagos y de los avances físicos y financieros de la obra El financiamiento se suponía que iba a ser suministrado iba a ser buscado, iba a ser diligenciado ¿Se suponía o figura en el contrato? Se suponía porque ahí se le autorizó para el 2015 buscar 1.500 millones de dólares al gobierno de préstamo para Punta Catalina nada más se pudieron conseguir 632 millones de dólares con aquel pool de banco el cual no hizo el total desembolso sino desembolsó unos 332 millones de dólares Pool de bancos europeos Europeos Que suspendieron ese financiamiento por el escándalo de corrupción de Odebrecht Correctamente Es decir, ellos hicieron lo que no se hizo aquí Y es bueno hacer ver que dentro de este monto de 1.941 millones de dólares Habían 658 millones de dólares que no iban a ingresar a la República Dominicana Eso no iban a ser Eran simplemente pagos que se le iban a hacer a los suplidores de materiales, de bienes y servicios italianos a través de Tecnimon Es decir, que era un dinero que se iba a manejar por allá porque se iban a venir importados todos los materiales y los equipos Pero nosotros entonces hemos tratado de rastrear los pagos a través Lo que se ha hecho a través del gobierno central Es decir, las transferencias que a través del presupuesto se le han hecho a Punta Catalina y los valores que dice la CDE que ha pagado Por eso nosotros hicimos un cuadro que recoge el historial de pago de... a Punta Catalina Y me gustaría si pudieran ponerlo para explicarle a la gente El contrato original era de 2041 y se redujo a 1.945 millones de pesos que es la columna roja En el año 2014 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repíteme el dato de las dos columnas primeras La primera es de 2041 pero con el acuerdo de que se le iba a exonerar de impuesto El acuerdo que hizo Ladino Medina se redujo a 1.945 millones de dólares Sin embargo siempre se ha trabajado sobre 2041 millones de dólares no sobre los 1.945 millones Bueno, la comisión que evaluó a Punta Catalina lo observa cuando indica que por eso el Estado Dominicano ha adelantado pagos porque se siguió utilizando como monto base los 2.040 millones Así es Ahora, en el año 2014 se pagaron 199 millones de dólares a través del presupuesto de transferencia En el 2015, 174 y en el 2016, 394 Eso hace un total de 768 millones de dólares al 31 de diciembre Que es la columna verde Que es la columna verde En ese momento la CDE dio una información de que a diciembre había pagado 1.316 millones de dólares Por lo tanto fuera del presupuesto había pagado 549 millones que es la columna roja Durante este año y a esa fecha el 31 de diciembre el gobierno la CDE dijo que debía 724 millones de dólares a Punta Catalina a Odebrecht y su consenciado Al 31 de julio se pagaron 570 millones de dólares Es decir que en total se han pagado 1.887 millones de dólares De 1945 Que es el 97% El 97% del valor reducido de los 1.945 Es decir que ya se ha ejecutado prácticamente casi el 100% solamente falta pagar 154 millones de dólares que sumado a los 1.887 siguiendo la cifra de CDE nos da 2.041 millones de dólares Pero por qué La CDE está sustentando su el contrato en base a los 2.041 y no a los 1.945 ¿Cómo dice la resolución? ¿De dónde sale que la cifra pendiente es de 154 millones? ¿Es la que resta a usted de lo pagado y lo adeudado Al 31 de julio O cifra que da la CDE? Porque si no... La CDE dijo en diciembre que había pagado 1.316 millones de dólares y que faltaban por pagar 724 millones Al 31 de julio ya se han pagado 570 millones de dólares por lo tanto faltan 154 De los 700 y pico que dice la CDE Entonces CDE sigue haciendo los cálculos en base a los 2.040 Si fuera en base a los 1.945 A los 45 Entonces le debemos menos Claro ¿Cuánto le debemos? Serían unos 57 58 millones 60 millones Esto significa que lo que se dijo en principio que el presidente Medina había logrado bajar el presupuesto a 1.945 Entonces la CDE considera que eso no fue así Es decir En la práctica no se aplica En la práctica están anulando lo que dijeron que consiguió el presidente Medina No solamente que dijeron lo que dice lo que dice la resolución 219.14 que aprobó el contrato EPC Exacto Porque es una resolución del Congreso que lo estableció 1.945 millones de dólares Ahora como dije hace un momento la comisión que fue designada por el Poder Ejecutivo para hacer la evaluación del proceso de licitación reconoció que se había estado pagando utilizando como precio base esos 2.040 y no los 1.945 a los que se llegó por un acuerdo del Ejecutivo con la empresa Dicho esto ¿No podemos esperar incluso que haya un cambio en esas cifras anunciadas por la CDE o hay algún tipo de acuerdo que ate al Estado Dominicano a pagar más de lo ya acordado? Bueno todo este contrato Amelia es es el fruto de la corrupción y ahí se puede cualquier cosa si hay atraso ¿Qué pasó con el financiamiento? No se ha conseguido el financiamiento y cuando vemos cómo que se ha pagado estos 1.887 millones de dólares encontramos que con recursos externos de apoyo presupuestario que fueron préstamos del BII y de bonos externos y de colocación se han pagado 212 millones de dólares a Odebrecht a Odebrecht de bonos internos y de emisión de bonos que no estaban para ser pagados a Odebrecht se pagaron 252 millones de dólares hay 549 millones de dólares que nosotros no encontramos ¿Cuál es la fuente de financiamiento? que han sido pagados que han sido pagados lo que no han dicho es de dónde lo han sacado de dónde ha salido ese dinero yo supongo que esos 549 millones de dólares que se han pagado de fuente desconocida fue a través de este mecanismo con el banco de reserva y que con los 600 millones de dólares de bonos soberanos que se colocaron se cubrió esa parte porque los últimos 500 millones de dólares de bonos soberanos que se colocaron este año en junio no se registran como pagos a Punta Catalina porque este año que se han pagado 570 millones de dólares unos 152 millones de dólares son provenientes de bonos internos hechos por subasta y la otra diferencia los 450 460 millones de dólares ha sido con fondo general del tesoro nacional de ingresos internos en algún momento no ha sido con bonos porque en total del fondo general se ha tenido que sacar en estos 4 años 875 millones de dólares es decir cerca de 42 mil millones de pesos que fueron economía producto de la disminución del subsidio eléctrico que en lugar de ser utilizado para inversión social es decir por la rebaja de los precios del petróleo se había dicho que parte de esos recursos que beneficiaban al estado dominicano la reducción de los precios del petróleo se iban a utilizar para cubrir situaciones como la deuda que se tiene con Punta Catalina se pueden identificar esos fondos hay manera de rastrear ese dinero son 875 millones bueno un poquito menos porque se presupuestaron para este año unos 12 mil millones de pesos es decir unos 200 y tantos millones de dólares pero el resto se puede rastrear perfectamente tú no me has respondido a la pregunta yo te hice ah perdón cuánto le ha desembolsado este año 570 millones de dólares 570 que es la barra azul si volvemos a colocar el gráfico es una de las barras azules con el agravante de que esos 570 millones de dólares que se suponía que era con los 500 millones de dólares que se iban a colocar de bonos no he pagado con esos bonos entonces yo creo que esos 500 millones era lo que se le debía al banco de reserva con lo que pagaron el año pasado ¿no? los 549 millones de dólares desconocidos que yo digo ¿no? pero no se utería ¿qué serían los bonos para cubrir lo que el banco de reserva adelantó? exacto para mí eso entonces los bonos estarían cubriendo lo del año pasado ¿eso ha repercutido en la ejecución presupuestaria de este año? ¿en qué medida? claro que sí cuando tú sumas al 31 de julio a Odebrecht se le han pagado para Punta Catalina más de 27 mil millones de pesos cuando había presupuestado 1 o 12 mil millones de pesos si eso le sumamos lo que se ha pagado a Odebrecht a través del Ministerio de Obras Públicas que sobrepasan los 3 mil millones de pesos el 45% de los gastos de capital de enero o julio del gobierno han sido para Punta Catalina y eso ha afectado los recursos para 31 hospital que tienen apenas unos 300 millones de pesos que no lo han recibido unas 162 estancias infantiles que no han recibido recursos unos 38 40 escuelas que están contempladas en el presupuesto centro de atención primaria y salud que tampoco se le han dado los recursos porque se ha tenido que utilizar el 45% de los gastos de capital para Odebrecht una empresa que debió haber sido eliminada de la República Dominicana la impunidad pactada en un acuerdo oficial entre la Procuraduría y la Odebrecht le ha permitido ahora a esa empresa según lo que dice la CDE reclamar que le busque 700 millones de dólares más puede ser que se le deba y cómo cómo se le va a deber si lo que tú has mostrado aquí bueno sí lo que tú has mostrado que dice que se le deben 100 como 150 150 millones de dólares puede ser menos 60 millones 60 millones a corta que está casi al extremo de la red entonces pero ellos están pidiendo 700 entonces cómo se le van a dar 700 700 más 708 708 millones de dólares más cuando ellos dicen no le vamos a dar un centavo si eso es un regateo para después salir con que le van a dar 300 o 400 qué implicación tendría eso mira el manejo poco transparente de todo este contrato la manipulación la incidencia que tiene en todo el caso de Odebrecht hay que recordar que había un préstamo de 656 millones de dólares con el BANDES de Brasil que no se eliminó porque no por todo por todo el desorden por toda la corrupción que hubo en Brasil y el BANDES no podía seguir desembolsando es una muestra clara de que el gobierno ni sabe real y efectivamente o tal vez si sepa cuánto que cuesta esa obra y la mañó porque estaban como no esperaban que se les tapara el escándalo iban a hacer la adenda eso que está exigiendo ahora son las famosas adendas porque Odebrecht está diciendo tuvimos que subir el nivel de altura del puente ¿y dónde se hicieron los estudios para establecer el costo de ese puente? exacto entonces ¿cómo es que ahora una cosa que fue súper evaluada y que una comisión dice que fue bien estructurado y que hubo una empresa internacional que valoró eso y cómo es posible que ahora me digan que el puente es más alto y eso es un sobrecosto pero eso es por las adendas que se acostumbró esta empresa mafiosa de soborno y de manejo de los recursos y la contación del Estado entonces el Estado lo que tiene que hacer es quitarle eso y someterlo a la justicia el problema es que como se le debe tanto por obra del gobierno por obra física de ingeniería se le debe más de 500 millones de dólares también a Odebrecht por obras terminadas de otras obras de otras obras ya bueno pues muchas gracias José Rijo por venir a darnos todos estos datos José Rijo no le pierde ni pie ni pisar a la ejecución del presupuesto y eso es un aporte muy valioso a la sociedad no, démosle siguiendo lo que viene para el año que viene solamente 8 mil millones de pesos para salud pública y nada más cuando debían haberse cerca de 50 mil ya usted sabe ya usted sabe quién saldrá afectado todo el que necesite una atención médica en un hospital así es vamos a hacer la pausa cuando regresemos vamos a hablar del intercambio comercial con Curazao vamos a ver cuáles son las oportunidades que tiene República Dominicana para establecer ese contacto cuando regresemos hablamos de ese tema nada más lo que viene a hacer la pausa en la pared a la pared a a la pared a la pared a la pared a la pared Gracias.